Incondicionales, yo soy Brismata, influencer City Banamex y el día de hoy vamos a explorar la ciudad de Kazan en la cual en verano amanece a las 4 de la mañana y se hace de noche como a las 10, 11 de la noche. Acompáñenme. Amigos, me encuentro en la estación de Tucaya, del metro de Kazan. Este lleva el nombre de un poeta tártaro, pero déjeme decirle que este metro se construyó en el 2005 por motivo de los mil años de esta ciudad. Ya llegamos al Kremlin y de laide mía hay un dragón que es símbolo de esta ciudad. Vamos a ver qué tal está. Nos encontramos en la mezquita Kul Sharif que se construyó en el 2005 y la mezquita más importante para todos los musulmanes aquí en Kazan y la arquitectura está impresionante. A mí me encantó. ¿Sabían que Kazan es la capital de Tatarstán? Aquí hay personas con dos culturas muy diferentes e idiomas diferentes. Están los tártaros y están los rusos. Ambos comparten esta ciudad, pero hace muchísimos años se peleaban por este territorio. Incluso aquí en donde estamos ahora hay una mezquita musulmana y está la iglesia ortodoxa. Esta es la principal diferencia entre estas dos culturas. Amigos, ahora sí llegó el momento de probar la comida típica de Kazan. Vamos a ver qué tal. Estoy a punto de probar una sopa típica tártara. Está hecha de carne molida. Son como bolitas rellenas de carne molida y pues bueno, como pasta. Esta se come mucho cuando la novia va a presentar al novia a su familia como muestra de respeto hacia el nuevo mundo. Está riquísima. La verdad que me asusté un poco con el aspecto cuando llegó, pero ya que la probé está muy, muy, muy rica. Ahora me encuentro en una de las calles más antiguas de Kazan. Iván el Terrible hace muchísimos años, cuando conquistó Kazan, no quería que los tártaros vivieran en el centro, así que los mandó a esta zona. Los tártaros sin ninguna otra opción tuvieron que construir aquí sus casas, pero ellos decían que la casa demostraba cómo eran las personas que lo habitaban. Entonces, mientras más colorida es una casa, más amables o más alegres las personas. Me encuentro en Bauman, una de las calles más turísticas de todo Kazan, porque hay muchísimas tiendas, restaurantes, bares. Vamos a ver qué tal. Amigos, este gato es el símbolo de la ciudad de Kazan y la gente acostumbra a sobarle la panza y pedir un deseo. Yo voy a pedir ahorita uno. Obviamente que México sea campeón. Esto fue Kazan, esta ciudad está increíble, con muchísima historia, la comida deliciosa. Espero les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Brismata, influencer City Banamex. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!